Hola Fikis, bienvenidos a la Daraña de Parker. Hoy vengo a hablar de James Bond, Sin Tiempo para Morir. Bueno, ayer por fin pudimos ir a ver la nueva película de James Bond, la última de Daniel Craig como Bond, Sin Tiempo para Morir, que bueno, titulada en inglés No Time to Die, yo creo que la traducción un poquito mejor hubiese sido, no es momento de morir, más que Sin Tiempo para Morir, sobre todo por una película tan larga que te da tiempo de sobra. En cualquier caso, bueno, tenemos a Daniel Craig como James Bond, de nuevo, en esta película que el problema que tiene, bueno, es problema, la diferencia que le veo yo a Daniel Craig con respecto a los demás Bonds, entre otras muchas, es que la saga de Daniel Craig es una saga continua, ¿vale? Entonces no se puede hablar de esta película sin hablar del resto de las pelis, o sea, voy a hablar un poco de, bueno, voy a hablar fundamentalmente de esta película, pero hay que tocar cosas de las demás películas, no se puede tratar esto sin más. Entonces, bueno, lo primero, este James Bond es distinto en el sentido de que tú coges una película de la tercera de Conner y la quinta de Moore, la segunda de Dalton y la primera de Pierce Brosnan, y todas son películas que disfrutas, todas son películas que te pueden gustar, más o menos, según la película que sea, pero que las puedes ver independientemente, no necesitas haberte visto todas las anteriores, es cierto que hay personajes que persisten, evidentemente M, Blofeld también sale de vez en cuando en algunas de las películas, sobre todo con Connery, Félix Leiter sale también, incluso con Roger Moore hay un par de personajes que se repiten, como Tiburón o el Sheriff Pippen, ¿vale? Pero en cualquier caso, son películas que tú puedes ver sueltas y que no pierdes nada por no haber visto las anteriores. Las películas de Daniel Craig, en cambio, son como una saga, son como una historia, es la historia de Daniel Craig como James Bond, es una historia de un nuevo Bond, ¿vale? Tiene un enfoque muy distinto en este sentido. ¿Qué más? Además es un James Bond más moderno. ¿Más moderno en qué sentido? Pues en el que James Bond, en el clásico, es un personaje, pues, hasta cierto punto machista, es un hombre, pues, eso que pasa un poco de todo, le importan una media de las mujeres, se aprovecha de ellas, es muy duro, muy no sé qué, a ver, es el típico personaje de una época anterior que ahora, pues, visto con los ojos de aquella época, se puede disfrutar, o sea, las películas de Connery y Moore las disfruto, y mucho, pero que es verdad que para los tiempos que corren, a lo mejor queda un poco obsoleto. Y este James Bond, sin dejar de ser un tipo duro y tal y cual, pues es un tipo, pues, un poco más actual, en el sentido de que, bueno, pues, las mujeres también tienen poder, que no significa que no sea el poderoso, porque al final, lo que no hacen estas películas es un feminismo de este sin sentido, de las mujeres son superpoderosas y los hombres, y James Bond es un inútil, no, no, lo hacen bien, o sea, las mujeres son poderosas, pero no por eso tenemos que quitarle poder a James Bond, por así decirlo, ¿vale? Entonces, bueno, pues tenemos a un James Bond que es un poco más sensible, que tiene, pues, esos sentimientos, que sufre, que lo pasa mal, ya no solo a nivel físico, sino también a nivel psicológico, y, bueno, pues, fundamentalmente eso. Pero luego tiene otra cosa también esta saga, que es la que a mí menos me gusta, por así decirlo. Y es que este James Bond, bueno, esta saga de James Bond, gira demasiado en torno a él, ¿vale? Me parece muy bien que sea más actual, que sea más sensible, que sea... Todo eso me parece muy bien. Pero no me hace gracia que todo gire en torno a James Bond. O sea, la primera película, pues sí, es la, digamos, el origen de James Bond, en Casino Royale tenemos ese origen del personaje, ese desengaño amoroso que lo convierte en un tipo un poco más duro, la segunda película es un intento de superar ese desengaño y, digamos, va a hacerse más agente. La tercera película es un poco un cambio, o sea, es un salto de transición, dejamos un poco a un lado espectra de todo lo que estaban investigando las otras dos y de repente, pues eso, tenemos a un villano que quiere vengarse de M, pero aún así, ¿dónde acaban? en la casa de la familia de James Bond para solucionarlo todo. O sea, todo gira en torno a James Bond y la cuarta película, directamente es que el gran villano detrás de todo lo que se estaba esperando y toda la gran... es el hermano adoptivo de James Bond. Pero, ¿qué pasa? Que hay 40 personas en la Tierra y todas son amigas de él, es que no lo entiendo, o sea, eso a mí es una de las cosas que no me gusta, que todo esté relacionado con él me saca un poquito, ¿vale? Una vez aceptado eso, pues por lo demás las películas en general están bastante bien y en general, pues sí, me gusta. Luego teníamos en esta película el famoso conflicto de la James Bond, ahora es una chica negra, no, estaba claro, o sea, más o menos se venía diciendo que James Bond en esta película iba a estar jubilado o habría dejado el servicio y entonces el personaje de 007, o sea, digamos el agente 007 para el MI6, pues es otro, o sea, cambian el coger ese número que básicamente va cambiando por distintos agentes, pues ahora lo tiene una chica, sí, la Sianna Lynch me parece que se llama, que sí, que es una chica negra, que hace de agente 007, pero no es James Bond, o sea, no es que James Bond sea una chica negra, es que el siguiente agente 007 ha sido ella, podría haber sido otro chico, una chica, podría ser blanco, podría ser negro, es que podría ser cualquier cosa, o sea, cualquier persona, vamos. Entonces, bueno, pues no me parece nada descabellado, no me parece nada ilógico y me parece que está bien. En sí luego la elección de la Sianna Lynch a mí no me ha hecho especial gracia, o sea, no es un personaje que me haya gustado demasiado, tiene alguna cosilla y tal, pero vamos, no es un personaje que para mí sea fundamental en la película, que no llega a estar y tampoco cambia nada, o llega a ser otra persona y tampoco me hubiese chirriado. Pero bueno, es otro agente 007 porque James Bond está jubilado básicamente, pero en general la película para mí es una película muy divertida, una película de acción muy buena, y de hecho es tan buena que la película dura como dos horas y media o algo más y no se te hace larga para nada, o sea, la acción está muy bien, es muy constante y la disfrutas mucho y pues es una película, eso, que está muy bien. Sí que decir que, por ejemplo, la canción del principio, de las nuevas de Daniel Craig, es la que menos me ha gustado, o sea, es verdad que las otras me gustan mucho, esta me pareció, pues muy sin más, o sea, la canción no me gustó demasiado y bueno, para, en cuanto al argumento, luego comentaré un poquito qué es lo que más me gusta y lo que menos, ¿vale? Por ahora estoy hablando todo sin spoilers, luego dentro de un rato me tendréis con spoilers y ahí ya hablaré con más detalle y con más cositas. Pero vamos, el argumento, pues básicamente tenemos a este James Bond jubilado y ha aparecido una especie de nueva organización o algo así, porque tampoco queda muy claro cómo funciona y mientras seguimos teniendo a Spectra por ahí, que todavía, pues aunque está Blofeld en prisión, todavía da coletazos, por así decir, o sea, todavía sigue funcionando y se crea una especie de arma nueva, es un arma que básicamente lo que hace es matar de forma selectiva en función del ADN, o sea, es una especie de gas que mata a la gente pero que no mata a todo el mundo, mata al ADN que tenga programado, ¿vale? Es un gas que luego tiene una serie de cosas dentro para, no te voy a contar el qué, pero bueno, tampoco es súper relevante y esto es lo que hace que la gente pueda, bueno, que la gente muera y lo único eso, que está codificado en función del ADN para poder matar a tales personas y a otras no, entonces es un poco, pues un arma selectiva que te permite minimizar un poco los daños colaterales, por así decirlo. Y bueno, pues ya James Bond se mete en medio, está también por ahí la CIA, está el MI6 y están, pues eso, Spectra y la otra organización que es la del famoso Safin, que es el villano de esta película interpretado por Rami Malek y bueno, pues no voy a contar más porque es que realmente es como muy, pasan cosas como muy generales, entonces eso, mejor luego ya en spoilers explicaré un poco con más detalle. Entonces, ¿qué es lo que más me ha gustado de la película? Lo que más, más, más con diferencia, Ana de Armas. Me ha encantado, o sea, sale guapísima, actúa muy bien, el personaje me ha parecido muy divertido, me ha encantado, me ha encantado, o sea, me ha parecido ya no muy bueno sino que me parece que es lo mejor de la película con muchísima diferencia y de hecho, me sumo a toda esta gente que le está pidiendo un spin-off de Ana de Armas como, pues eso, la gente paloma o como lo quieran llamar, básicamente. Que de hecho, una de las cosas que comentó Daniel Craig hace poco, comentaba pues que a él no le parece que deberían hacer un James Bond femenino, no deberían hacer una película, vamos, que el próximo James Bond no debería ser una mujer porque James Bond es un hombre, pero que lo que sí que tendrían que hacer es personajes femeninos, espías, soldados o lo que sea, potentes, películas buenas, con personajes femeninos bien hechos, bien desarrollados y ya está, es que no necesitas cambiar esto, lo que tienes que hacer es crear un personaje que mole. Y a mí, por ejemplo, esta paloma me parece un personaje que podría dar precisamente para una serie de películas si lo hacen bien, muy buena, la verdad. Luego también me ha gustado mucho la acción, hay muchas escenas de acción muy buenas, tanto persecuciones en coche, tiroteos, etcétera, que están muy bien, es verdad que peleas físicas ha habido pocas, pero vamos, en la acción de esta película me parece trepidante y muy bien rodada, muy bien llevada, me ha gustado mucho, incluso una escena que al final pues es una especie de plano secuencia, por así decirlo, es una escena un poquito larga, sin cortes de tiroteo y tal y cual, que me gustó muchísimo y en general pues la acción me parece muy buena y luego el humor, el humor en estas películas siempre ha estado más o menos bien medido, en esta a lo mejor incluso un poquito más que en otras, Daniel Craig siempre ha sido muy socarrón, muy gracioso, o sea, el personaje de James Bond que hace está muy bien y tiene mucho humor y en general pues el humor de estas películas a mí me gusta, lo compro completamente y de hecho me parece uno de los mayores aciertos de estas pelis, que es lo que menos me ha gustado, lo que menos con diferencia, o sea, igual que tenía nada más como lo que más, lo que menos es el personaje de Safin, ¿vale? No Rami Malek, porque no lo hace mal, el actor lo hace bien, el personaje, pero es un personaje muy insulso, con muy poco sentido, que además sale muy poquito y que realmente pues es como muy estándar, que no tiene nada que lo haga especialmente brillar, por así decir, ¿vale? Sí que es cierto que también otra cosa que tampoco me ha hecho mucha gracia es Bluffel, Bluffel sale menos, sale nada y menos y además está muy desaprovechado y bueno, en general los villanos de la película, por así decir, son un poco la parte, la pata más coja, digamos, de la mesa y luego algunas cosas que comentaré ya con spoilers y en general es una película que me ha gustado mucho, o sea, me parece muy disfrutable, muy recomendable, un buen cierre para la saga, muy consecuente con toda la historia que hemos tenido hasta ahora de este James Bond, por así decir, y hombre, evidentemente para mí es una película que está muy por detrás de Casino Royale porque es que Casino Royale es casi perfecto, o sea, me parece una película maravillosa, pero es una película muy recomendable, muy divertida y que recomiendo mucho. Ahora sí ya me voy a meter un poco con spoilers a hablar de más cositas. Vale, ahora con spoilers, vamos a meternos directamente con el elefante de la cacharrería. ¿Qué es eso de matar a James Bond? ¿En serio? ¿Por qué? ¿Vale? ¿Cómo matáis a James Bond, hijos de la...? O sea, me hacía mucho que no lloraba yo tanto con una película, lo pasé muy mal. Yo a estas películas voy para divertirme y para salir contento, no voy para pasarlo mal, para eso me pongo las noticias, o sea, salir del cine pues parecido como salir de Infinity War cuando te quedas con ese... pues acá están chafados después de la muerte de todos tus personajes pero encima es que con Infinity War salías diciendo bueno, pues ahora tengo aquí un año que esperar hasta Endgame y ver cómo se resuelve. Esto no se resuelve, esto acaba así, ¿vale? Y pues me dejó muy chafado. Las cosas como son, no me gustan las películas que acaban mal y reconozco, bueno, es que acá ya acabe mal, es el final que tengo que reconocer que es un final muy consecuente con todo lo que ha pasado hasta ahora con esta saga en particular, o sea, pues me parece lógico, me parece un cierre que podía darse y que no me chirría, sobre todo con la saga como ya he dicho porque este James Bond es muy distinto. Esto no es una saga de películas, no es una serie de películas inconexas de espías con James Bond como protagonista, no, esto es la saga de el James Bond de Daniel Craig, o sea, de cómo empieza, cómo termina, todo lo que pasa entre medias, cómo toda su familia gira, o sea, está relacionada con todo lo que pasa en el mundo por algún oculto motivo y bueno, pues visto así, la verdad es que, hombre, pues sí, tiene sentido, pero para mí ha perdido puntos la película por esto, muchos, o sea, es muy subjetivo, es 100% subjetivo, pero a mí, una película de la que salgo triste, pues, no salgo, no puedo coger y decir cuando me preguntan qué tal la peli, bien, la recomiendas, yo, sí, pero que salió triste, ¿sabes? obviando eso, está muy bien, o sea, de hecho, hasta el final de la película estaba ahí ahí con la duda de cuál es mi peli favorita de las de Craig, o sea, mi peli favorita es Casino Royale con mucha diferencia y esta estaba ahí, yo creo que con Spectra, que es la segunda, ¿vale? Para mí, ya sabéis, alguna vez he comentado que Skyfall es una película que me gusta menos que tal, aparte de que Bardem nunca me ha gustado especialmente, pero bueno, el personaje que hace no está mal, pero todo el final, a mí la parte en el rancho Skyfall este de su familia, el final de Bardem que quiere pegarse un tido a sí mismo, como de repente se ha convertido en ese, no sé, son muchas cosas que no terminan de gustarme, pese a que nos presenta el nuevo M, nos presenta la nueva Monipeni, el nuevo Q, o sea, un montón de cosas que me gustan mucho, sobre todo la primera parte de la película está muy bien, pero el final de la película para mí es, digamos que un bajón muy grande. Bueno, pues entonces esta estaría ahí con Spectra hasta el final, claro, el final me la baja que me deprime y claro, y hay varias referencias que yo he querido ver en la película que no sé si serán a posta, entiendo que igual sí y que seguro que si lo son pues ha habido más que yo no he pillado, pero que son como referencias un poco a los Bond más clásicos y tal, por ejemplo, pues cuando Bond se va de la sala de la reunión con M y pasa por el despacho de Monipeni y tira la identificación y sin mirar la meten en la papelera es un poco de referencia cuando los Bond clásicos o por lo menos yo lo vi así entraban en el despacho tiraban el sombrero y lo dejaban lo colgaban en el perchero sin mirar prácticamente o incluso el abrigo creo que en alguna ocasión luego también el tema de tenemos todo el tiempo del mundo al principio de la película está con Madeleine y bueno, están en el coche en Aston Martin en unas carreteras estas por Italia como muy de montaña y comentan que tienen todo el tiempo del mundo eso a mí me recordó en su momento un montón no sé si estará bien o no o si tendrá algo que ver en el final de El Servicio Secreto de Su Majestad Joslas Envy se casaba con Tracy con esta mujer no recuerdo ahora cómo se llama Zadama Espinas de Juego de Tronos y Blofeld la mataba y entonces aparecía un policía y él comentaba la estaba abrazando ¿qué pasa? no, tenemos todo el tiempo del mundo decía algo así como que tenemos todo el tiempo del mundo el lugar era muy parecido así como una carretera de montaña el coche no sé si era Aston Martin Gris también claro a mí eso por un lado me recordó esa escena y por otro lado además me decía aquí iba a morir alguien ¿sabes? yo pensaba eso entonces bueno no sé si era referencia posta o no pero vamos luego también cuando estaban en el MI6 está por ahí el nuevo M y se ven varios cuadros de distintos M aparece Judy Dance pero me parece que también salía Desmond Lowell o algún otro de los M antiguos o sea hay cositas que hacen referencia a las películas clásicas que me parecen curiosas y me parece que están pues bien o sea aportan hasta cierto punto luego es verdad que por ejemplo cosas que no me han gustado la muerte o sea ya he dicho que Safin y Bluffel me parecen de lo peor de la película pues las muertes me parecen incluso peores o sea la muerte de Bluffel es muy absurda muy ridícula es verdad que tú lo ves venir o sea cuando James Bond coge a Madeleine de la muñeca y ha tocado ahí donde tenían esos nanobots o lo que sea está claro que en algún punto va a tocar a Bluffel pero de hecho termina la conversación y de repente lo coge que dices tú esto ha venido a cuento de qué porque de repente le ataca sabes es como muy forzado y sobre todo que se muera así y además que se muera que no tienes que o sea te enfocan a a Charlie y a Bond y de repente enfocan a Bluffel y ya está muerto es como bueno no sé no sé me parece un poco meh y luego la muerte de Safin va a ser parecida o sea al final pues lo mata así muy muy sencillo muy tal y no sé es verdad que en el proceso de matarlo le envenena con el con los nanobites estos que van a por que pueden ir a por Madelaine y bueno es lo que genera todo ese ya me da igual todo me puedo morir vale y de hecho de ahí en adelante empieza toda la etapa en la que vemos como Bond ya lo ha dado todo por perdido va a morir empieza a hablar con Madelaine y ahí ya estaba yo llorando que pa' qué pero vamos que son personajes que están muy desaprovechados Safin además en general me ha parecido un personaje que no me ha gustado ni el principio ni el final ni todo lo de en medio además no te cuentan casi nada de repente es un magnate que no sale de ningún sitio y no sé está claro que quiere vengarse de Spectra pero que más cosas quiere no sé es como muy insulso por así decir y es que para mí la historia es un poquito no digo que coger pero hay cosas de la historia que están muy bien y hay cosas de la historia que no me terminan de convencer o sea Safin aparece de repente en el mundo como un o sea mató a la madre de Madelaine cuando era pequeña porque su padre mató a la familia de Safin vale muy bien la salva cuando quiere ir a matarla luego desaparece del mapa luego vuelve a aparecer y resulta que es un tío muy poderoso pero que no sé que estaba ahí y que quiere vengarse a Spectra que es lo único que tiene sentido pero después de vengarse a Spectra que no sé era el dueño del Heracles este o no o simplemente lo roban no me queda muy claro nada tenía una organización o simplemente tenía cuatro colegas no sé no me termina de de convencer vale el principio de la película me parece maravilloso o sea toda la parte de Italia me parece muy buena otro palo para Bon que es un palo esta vez buscado por Blofeld la verdad que está muy bien es muy bien jugado por su parte luego es cierto que toda la parte de Cuba vamos a ir hablando un poco de distintas cosas pues hay cosas que son un poco fantasiosas además o sea este momento en el que todo el mundo está hablando todo el mundo sabe lo que está pasando todo el mundo ve lo que está viendo Blofeld no sé es como muy muy poco explicado pero bueno vale la parte de Ana de Armas ya he dicho que me encanta la muerte de Félix la verdad es que me dio mucha penilla o sea es verdad que Félix es un personaje que siempre cae bien y este Félix a mí me gustaba mucho y bueno pues sí es triste pero claro después de lo que va a pasar más tarde pues esto te da casi igual luego todo esto en el MI6 que menos sabes si es bueno o malo a ver malo no puede ser pero es un poquito cabronías por así decir o sea están jugando con fuego y pueden acabar quemándose todos entonces bueno son muchas cosas algunas están muy bien otras están muy mal bueno muy mal tampoco más allá de los villanos vale pero resumiendo cosas que me han gustado como ya he dicho pues eso navegar más todo eso el humor la acción la película es una película de acción que me parece que está muy bien llevada que como ya he dicho una de las digamos formas de valorarlo es que es una película de casi dos horas y media o más y no se te hace larga lo malo pues eso la trama los villanos las tramas que tienen que a veces son un poco como estúpidas es verdad que encima aquí los personajes en toda esta saga en general o sea soy un megalómano y qué es lo que quieres matar a James Bond ¿por qué? pues porque es primo cuñado de un amigo mío y ya está no quieres conquistar el mundo no quieres ser rico no quieres sabes sí ya si eso pero es como que primero Bond no sé en general todo gira muy en torno a Bond y es una de las cosas que a mi esta saga de películas es de las cosas que me sacan un poquito por así decir vale o sea puedo entender que este Bond sea más humano que este Bond sea más sensible que todo eso me parece bien lo compro pero que todo gire en torno a Bond que es una cosa que ahora se hace mucho vale o sea lo he dicho alguna vez en algún otro vídeo en las tortugas ninja de Michael Bay las tortugas eran las tortugas de April en G. Joe Duke y la Baronesa eran novios en la película de Bart donde Batman que ya es antiguo pero bueno a los padres de Batman los mata el Joker ese tipo de cambios para que el villano y el héroe tengan algo en común no me termina de gustar o sea los villanos son los villanos y los héroes son los héroes anda que no hay gente en la tierra para que el mejor de los buenos y el peor de los malos siempre tengan algo que ver ¿sabes? no sé no me termina de convencer más allá de eso pues la película me ha gustado el final me ha dejado muy planchado pero porque yo soy así o sea esto es una cosa muy subjetiva a mí este tipo de finales no me hacen gracia pero en sí la película sí me estaba gustando me estaba gustando muchísimo hasta el final y bueno pues la recomiendo no puedo hacer otra cosa más que recomendarla y sobre todo deciros que la vayáis a ver si no habéis visto la película el tema de los spoilers espero que no os hayáis aguantado porque es verdad que lo de la muerte de James Bond es un spoiler bien gordo no sé si la gente lo ha visto todavía por internet y tal yo no sabía nada o sea no lo tenía claro es verdad que pensaba que era una posibilidad porque era la última película de Craig entonces que había la posibilidad de que se jubilase o muriese ¿vale? eran un poco las dos opciones que veía y bueno pues la segunda que es la que menos me gusta pues es la que se ha dado en cualquier caso una película que recomiendo que cierra con una coherencia bastante grande esta saga que es una saga más personal me gustaría que el próximo James Bond volviese un poco a lo clásico no digo que sea un machidulo ¿vale? pero sí que sean películas de espías inconexas hasta cierto punto que tengan alguna relevancia en lo que ha pasado pues alguna cosilla pero que no sea una saga solo de un personaje sino que sean historias porque al final una de las cosas que le veo yo a esta serie que no me termina de convencer como he dicho es que en vez de la trama principal de la película ser lo importante lo importante es lo que le pasa a Bond la relación de Bond con el villano la relación de Bond con su familia y ese tipo de cosas y a mí me gusta más pues que James Bond sea un agente como sea pero que resuelve pues en esta ocasión este caso en esta ocasión este otro vamos a conquistar el mundo robando misiles nucleares o intentando conquistar la luna yo que sé cosas así pero no pues yo quiero no que sé la superioridad moral de los nazis pero mientras tanto tienes que desarrollar el primo de James Bond que era un no sé quién el hermano de James Bond la madre de James Bond que sigue viva no eso no eso es lo que a mí no me termina de convencer en James Bond en otros personajes aún vale pero en James Bond no le veo así y bueno hasta aquí este vídeo espero que os haya gustado como siempre un buen like si os ha gustado y suscribíos al canal ¡Suscríbete al canal!